Se vieron muchas cosas de Maradona Muchas, muchas de esas coberturas largas Fueron parte de una semana entera aquí Pero este video yo no lo vi Y es Maradona hablando de vos Es Diego hablando de vos ¿Lo habré visto yo? Me parece que no Estoy seguro que no lo viste No lo vio casi nadie Casi nadie, es un video revisando a los chicos Buscando material Encontraron esto A ver che Dale Acá Pero es verdad, hasta la semana pasada El campeonato estaba ganado para Boca Ahora que Ahora que Le dimos un poquito de sangre A los demás Con Rosario Central Como empatamos Ahora ya quieren ser campeones de San Lorenzo Que se dejen de romper la pelota No, está bien Vante el cabezón, hijo de puta Y se ríe Y se ríe Y anda Pedazo de puta Lo iba a decir El caño El caño que me tiró El caño Como se ríe el cabezón con piso Pula ahí Se cagaba Se cagaba de risa el hijo de puta Aparte, ¿sabés por qué? Porque yo le pongo el pie Y no lo dejabas acá No dejabas el recorrido este ¿Entendés? Yo lo trababa Y él hacía Y no me podía pegar Qué cabezón Después le llamé a ver cómo había terminado Me dice No sabés lo cansado que El cabezón, hijo de puta Claro, si corre Corre 200 metros por partido Va a jugar así Hasta los de 80 años Le dije No, porque ir a los corres Para el cabezón es un Es como ese Que tomás un respiro Qué lindo Qué huele Qué bárbaro Qué genio Cuando se afeitaba Cómo lo rompíamos los huevos Cuando se afeitaba Se afeitaba en cualquier lado No sé qué tenía en la piel Así no le ardía No viste cómo hace En el campo En cualquier lado se afeita Al aire libre Al aire libre, sí Al aire libre le gustaba Qué lo... Ahora Qué privilegio está Fíjate que puntilloso para afeitarse Sí No, siempre Siempre El pelo 1995 El pelo Ya cómo le brillaba ¿La habías visto esta? No, no la había visto No la había visto No, no la había visto Claro, que hablo del partido de San Lorenzo Claro, pues vos dijiste ¿Sabés, ñoca, que me tiró? O sea, es que dijiste Vos le pregunté Sé que te preguntaron ¿Quién crees que sea campeón? En River, dijiste Le mandé River ¿Y no es lo que te dijo Diego? Sí, sí, sí Dijo encima a Ruggieri Y le preguntan ese River Mandé River Le dio bronca Le dio bronca Y Cani Y Cani se reía también Qué lindo Kellen Te digo de verdad Es lo que dijiste Al principio del programa ¿Sabés qué me parece Como que lo tienen en la casa? Como yo no podía llegar O sea, no lo veía Qué sé yo Es como que está en la casa Y digo, bueno En cualquier momento aparece Como lo que pasó hace poco Fue un homenaje Pero que No lo puedo creer ¿Viste? Cuando me pongo serio A pensar Decir No está mal El pibe este ¿Viste? Ahí Ahí reacciono ¿Viste? Porque la verdad Me parece No sé a los demás Pero a mí me parece Como que Está en la casa Que bueno Va a jugar gimnasia En cualquier momento Lo llevan Lo sientan ahí Después lo llevan a la casa Que lo vamos a escuchar Todo Me parece Me parece increíble Mentira Me parece De loco Qué pecado Qué pecado este pibe Qué pecado Esa droga de mierda Eso tiene que servirle A todos los pibes A todos Los pibes Este era el máximo Tenía el mundo A sus pies Este Si había alguien Que tenía el mundo A sus pies Era este ¿No? Imaginate Si no hubiese estado Metido con el tema A droga A todo La bestia Del cuerpo Que tenía La bestia Esa Es un pecado Nos perdimos Los jugadores de fútbol De tener un tipo Ahí arriba de todos Que nos represente A todos Bien A todos los jugadores de fútbol A todos los jugadores de fútbol